¿Qué tal amigos? Estoy aquí en estos momentos en la barbería Barberry Clubman, aquí con la amiga Paola, que ella se dedica a esto de, pues es este, peluquero, ¿verdad? ¿Ya cuántos años dedicándote a esto de la peluquería, este amiga Paola? Platícales aquí a los amigos, por favor. Bueno, pues, aparentemente pocos, son dos años, pero realmente con el corazón tengo, desde hace mucho tiempo, que me nace esta inquietud de hacer o realizar este tipo de cortes para caballero. Para caballero. Y aparte, pues haciendo algo que te gusta, ¿no? Efectivamente. Ahora sí que... Más que nada es un gusto, una pasión lo que realizo aquí. Yo no me dedicaba a esto. Empiezo a hacerlo por la intuición de, bueno, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que realmente quiero hacer. Y pues un día dije, bueno, va, ¿por qué no? Y no, ¿no? Y empecé y aquí sigo, aquí sigo. Y aquí continúas. Y me imagino que también has estado en estéticas, así, porque es para dama también. Sí, de hecho yo aprendí el estilismo primero con damas, este, y pues llego a realizar este trabajo porque fue lo que más me llamó la atención de todo esto. Y me tomo con la sorpresa de que los caballeros son mucho más, mucho más vanidosos que las mujeres todavía, mucho, mucho. Como aquel que te dijo cuando llegó aquí que quería verse, que lo dejaras como de 25 años, ¿verdad? Efectivamente, como un cliente que vino por aquí diciéndome, quita, aunque sea 20 minutos de tiempo o de años, lo que sea, quítamelos, ¿no? ¿Quién será, verdad? Sí, quién sabe, no sé, no sé si se llame Leo. Ok. Y a ver, platícales aquí a los amigos, Paola, la ubicación para que ellos vengan por acá. Claro que sí, nos encontramos en Alasio Pérez 748, entre Carmen Cerdán y Flores Magón. Ajá. Los esperamos, tenemos atención desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a viernes. Igualmente, los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche y los domingos estamos de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. También trabajamos los domingos por aquello de que, pues, bueno, este, no sé, hay gente que trabaja de lunes a viernes y los domingos, pues, es el único día libre que tienen, tal vez, estamos también al servicio. Al servicio. Así es. O sea, que tienen un excelente, ahora sí que, horario, ¿no? Para los amigos. Así es. Tiene un horario igual. Contemplando, pues, las actividades que normalmente las personas tienen, ¿no? Muchas de las personas que elaboramos, bueno, salimos de trabajar 9, 9 y media. Entonces, sí nos da como que el chance todavía de llegar y arreglarnos y al otro día estar súper presentables. Así es. Y llegaron así con toda la actitud, ¿no? Claro, debe de ser. Y, pues, bueno, atendemos niños, personas adultas, a todos aquí, créanme, este, pues, se van satisfechos, se van muy, muy contentos por el trato tanto. Niños han llegado mamás con sus hijos así de, he pasado por mil lugares y mi hijo no se está quieto y mi hijo así. Y buscamos la manera de que se van, exactamente, y se van con un buen corte, un corte de diseño al gusto del papá, mamá y al gusto del niño, ¿no? Claro. Me ha tocado ver caritas así de, así me quiero quedar, ¿no? Así, ah, perfecto, ok. Este, igual las mamás que vienen con, mira, yo quiero que mi hijo se parezca a este, el de la foto, así, bueno, ok. Hacemos ese trabajo, ¿no? Así que aquí los esperamos, amigos. Cortes escolares. Cortes escolares. Podemos. También, usted, bueno, no tiene barba, pero también hacemos lo que es el corte de barba, el delineado o el afeitado clásico. Hay personas, ahorita volvió la moda, este, hay personas que tienen barba muy, muy abundante, entonces, hay que tener cuidado, porque no nada más es tenerla por tenerla. Entonces, nosotros contamos con aceites orgánicos, utilizamos toallas calientes. Es un proceso realmente muy, muy rico, que disfrutan los clientes, porque se van muy contentos. Igual, para no irritarlos, utilizamos toallas calientes, aceites orgánicos y mucha, 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 mucha paciencia. Sí, exactamente. Y lo que es la barbería, ahora sí que clásica, ¿no? Ah, efectivamente. Lo que es la de sus inicios, como es la barbería, la original. Eso es lo que buscamos rescatar un auténtico club de barbería. Ah, exacto. Eso es nuestro lema. Pues ahí está, amigos, y están en un excelente lugar, muy céntrico, aquí muy cerca del hospital regional, el hospital de María, en la colonia Ricardo Flores Magón. Así que pueden venir, unos horarios perfectos, ahora sí que para todos los trabajos, ¿verdad? Mucha gente sale de su trabajo, a lo mejor no puede venir en la mañana, pero puede venir en la tarde o incluso en la noche, porque ellos están aquí hasta las 10 de la noche. Entonces, ahora sí que tienen unos horarios excelentes, incluso los domingos también pueden ustedes venir acá, aquí con Paola. Y además un excelente trato de Paola, porque Paola disfruta lo que hace. Y eso es lo bonito de la vida, cuando uno disfruta lo que hace, lo hace con amor, lo hace con entrega, y también disfruta uno el trabajo que está haciendo, como ahorita en este caso nosotros que estamos haciendo este reportaje. Entonces, ahí está la invitación de Paola y todo tipo de cortes, ¿verdad, Paola? Sí, efectivamente. Corte clásico, corte escolar, corte diseño. Si tienen un diseño en mente o si traen la foto, nos ha tocado, ¿no? Pues mira, mi corte lo quiero así, ya está. Ok. Utilizamos productos exclusivos también y de calidad, con los cuales son atendidos y son consentidos. Y son consentidos. A lo mejor por ahí dicen, yo quiero que mi hijo se parezca a Justin Bieber o quiero que se parezca a Brad Pitt. A ver, quiero un corte como el de Brad Pitt. También aquí Paola se los hace con mucho gusto, ¿verdad? Los transforma. Sí, claro que sí. Ahí está. Pues ahí está, amigos. Así que vengan aquí a Barber y Clubman y pues vengan a disfrutar de un corte y además del trato ahora sí que ameno de aquí de Paola. Muchas gracias. Y se van a ir felices como yo con mis 25 años. Ahorita ya, ¿qué me voy a preocupar? Ahorita que me vaya ya, ¿verdad? Ya no, vaya, le quité mucho de encima. Ya no. Y ahí está Paola. Ahí está en estos momentos. Así que ya está la invitación. Así que los esperamos por acá en Barber y Clubman. Saludos a los amigos ahí, Paola. Saludos para todas las personas. A toda la flota, a toda la banda, a todos los amigos, porque aquí se reciben de todas las edades, ¿verdad? Ah, eso sí. Desde niños y hasta... Porque también hay un señor de 80 años que tiene una aptitud de un joven. Claro. Así que también le puede venir aquí a quitar. Paola le quita unos años y se va a ir como de 40. Efectivamente. Si tiene 80 va a parecer de 40 o 50. De 40. De eso no queda de duda. Bueno, pues muchas gracias, Paola. Muchas gracias a usted por la cita. Y aquí estamos en Barber y Clubman, amigos. Para servirles. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos, este... Reportó para ustedes desde acá, desde la colonia Ignacio Zaragoza. Aquí, que es ya fronterizo con la colonia Ricardo Flores de Magón. Su amigo Leo Martz. Aquí con la amiga Paola. Gracias, amigos. Buenas tardes. Gracias.